Con profunda emoción les hablo desde esta improvisada tribuna, por medio de estos deficientes amplificadores. Qué significativa es, más que las palabras, la presencia del pueblo de Santiago, que interpretando a la inmensa mayoría de los chilenos, se congrega. Se congrega para festejar la victoria que alcanzamos limpiamente el día de hoy. Victoria que abre un camino nuevo para la patria, y cuyo principal actor es el pueblo de Chile. Aquí congregado. Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes. Esto posee un valor y un significado muy amplio. Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque todos lo sabemos, la juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla. Que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo. Pero, ella es la victoria de Chile alcanzada limpiamente esta tarde. Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan solo un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre. Y si pude soportar, porque cumplía una tarea, la derrota de ayer. Hoy, sin soberbia, sin espíritu de venganza, acepto este triunfo. Triunfo que nada tiene de personal y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a nosotros. Se lo debo al hombre anónimo y sacrificado de la patria, a la humilde mujer de nuestra tierra. Le debo este triunfo al pueblo de Chile, que entrará conmigo a la moneda el 4 de noviembre. La victoria alcanzada por ustedes, tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro, solemnemente, que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a la moneda y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído de convertir en realidad el programa de la unidad popular. Lo dije. No tenemos ni podríamos tener ningún propósito pequeño de venganza. Sería disminuir la victoria alcanzada. Pero si no tenemos un pequeño propósito de venganza, de ninguna manera vamos a claudicar, a comerciar el programa de la unidad popular, que fue la bandera del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. Dije, y debo repetirlo, si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social y la nueva patria. Pero yo sé que usted, y que si era imposible que el pueblo sea mañana gobierno, tendrá la responsabilidad histórica de realizar lo que Chile anhela para convertir a nuestra patria en un país señero en el progreso, en la justicia social, en los derechos de cada hombre, de cada mujer, de cada joven de nuestra patria. Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares, todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo. Por eso, esta noche que pertenece a la historia, en este momento de júbilo, yo expreso mi emocionado reconocimiento a los hombres y mujeres, a los militantes de los partidos populares e integrantes de las fuerzas sociales que hicieron posible esta victoria que tiene proyecciones más allá de las fronteras de la propia patria. Para los que estén en la panca o en la esteta, para los que me escuchan en el litoral, para los que laboran en la precordillera, para las simples dueñas de casa, para el catedrático universitario, para el joven estudiante, el pequeño comerciante o industrial, para el hombre y la mujer de Chile, para el joven de nuestra tierra. Para todos ellos, el compromiso que yo contraigo ante mi conciencia y ante mi pueblo, actor fundamental de esta victoria, es ser auténticamente leal en la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho. Mi único anhelo es ser para ustedes el compañero presidente. Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la dictadura y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino. Somos lo suficientemente responsables para comprender que cada país, cada nación, tiene sus propios problemas, su propia historia y su propia realidad. Y frente a esa realidad, serán los dirigentes políticos de esos pueblos los que adecuarán la táctica que deberá adoptarse. Nosotros solo queremos tener las mejores relaciones políticas, culturales, económicas con todos los países del mundo. Solo pedimos que respeten, tendrá que ser así, el derecho del pueblo de Chile de haberse dado el gobierno de la unidad popular. ¡Suscríbete al pueblo! Solo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado, derrotando la soberbia del dinero, la presión y amenaza, la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que solo trabajando más y produciendo más, podremos hacer que Chile progrese. Y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación. Y a la recreación, con el esfuerzo de ustedes, vamos a ser un gobierno revolucionario. La revolución no implica destruir, sino construir. No implica arrasar, sino edificar. Y el pueblo de Chile está preparado para esta gran tarea, en esta hora trascendente de nuestra vida. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, cómo hubiera deseado que los medios materiales de comunicación me hubieran permitido hablar más largamente con ustedes. Y que cada uno hubiera oído mis palabras húmedas de emoción, pero a la vez firmes en la convicción de la gran responsabilidad que todos tenemos y que yo asumo plenamente. Yo les pido que esta manifestación sin precedentes se convierta en la demostración de la conciencia de un pueblo. Ustedes se retiraron a sus casas sin que haya el menor asomo de provocación y sin dejarse provocar. El pueblo sabe que sus problemas no se solucionan rompiendo vidrios o golpeando un automóvil. Y aquellos que dijeron que el día de mañana los disturbios iban a caracterizar nuestra victoria, se encontrarán con la conciencia y la responsabilidad de ustedes. Irán a sus trabajos mañana o el lunes alegres y cantando. Cantando la victoria tan legítimamente alcanzada y cantando al futuro. Con las manos callosas del pueblo, las tiernas manos de la mujer y la sonrisa del niño haremos posible la gran tarea que solo un sueño responsable podrá realizar. El hecho de que estemos esperanzados y felices no significa que nosotros vayamos a descuidar la vigilancia. El pueblo este fin de semana tomará por el talle a la patria y bailaremos desde Arica Magallanes y desde la cordillera al mar una gran cueca. como símbolo de la alegría sana de nuestra vida. Pero al mismo tiempo mantendremos nuestro comité de acción popular en actitud vigilante, en actitud responsable para estar dispuestos a responder a un llamado si es necesario que haga el comando de la unidad popular. llamado para los comités de empresas de fábricas de hospitales de las juntas de vecinos de los barrios y de las poblaciones proletarias para que vayan estudiando los problemas y soluciones porque presurosamente tendremos que poner el país en marcha. Yo tengo fe profunda fe en la honradez en la conducta heroica de cada hombre y de cada mujer que hizo posible esta victoria. Vamos a trabajar más y vamos a producir más. este triunfo debemos tributarlo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Quiero antes de terminar y es honesto hacerlo así reconocer que el gobierno entregó las cifras y los datos de acuerdo con los resultados electorales quiero reconocer que el jefe de plaza general Camilo Valenzuela autorizó este acto acto multitudinario en la convicción y certeza que yo le diera de que el pueblo se congregaría como está aquí en esta actitud responsable sabiendo que ha conquistado el derecho a ser respetado en su victoria el pueblo que sabe que entrará conmigo a la moneda el 4 de noviembre de este año. Quiero destacar que nuestros adversarios de la democracia cristiana han reconocido en una declaración la victoria popular no le vamos a pedir a la derecha que lo haga no lo necesitamos no tenemos ningún ánimo pequeño en contra de ella pero ella no será jamás capaz de reconocer la grandeza que tiene el pueblo en sus luchas nacida de su dolor y de su esperanza nunca como ahora sentí el calor humano y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes como para mí tanto y tan profundo significado en nuestro discurso lo dijimos somos los herederos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia la independencia económica de Chile les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada esta noche cuando acaricien a sus hijos cuando busquen el descanso piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria gracias gracias compañeras gracias gracias compañeros lo mejor que tengo me lo dio mi partido la unidad de los trabajadores y la unidad popular a la lealtad de ustedes responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo con la lealtad del compañero presidente y la lealtad y la lealtad y la lealtad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.